hoy es claro que si vigente estamos de vuelta aquí esto es un buen este el movimiento como eso lo dice ustedes cuando me da la gana cuando yo quiero cuando lo siento cuando me complace estar con ustedes y compartir aquí estoy yo porque estoy cansado me estoy perdiendo viejo y me quedé calvo una frutación increíble pero esto es un ente el movimiento el podcast algo no estoy solo estoy acompañado tengo el privilegio la dicha de tener con conmigo aquí en un ente el movimiento el podcast a carlos de la tercera calle y su bella esposa sarinette hola se encuentran primero ay yo estoy súper bien mira me siento en casa esta fogatita aquí atrás está espectacular a mí me encanta el calor así que yo estoy súper bien gracias a mí me encanta el frío soy carlos un placer vamos súper bien mano gracias por la invitación super honrado la verdad que si vamos a estar de muchas cosas quiero hablarle ustedes que vamos a estar hablando de oro con a church su iglesia y eso viene camino y eso está ahí a la ms y eso está ahí vamos a estar o también de la tercera calle vamos a estar de tus libros lo que está haciendo con las redes sociales lo que está haciendo como emprendedor a todas estas cosas porque no es una cosa sarin está como que muchas cosas viste hay papá dios ayúdame he tenido que estar soltando varias cosas pero sí 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 eso lo vamos a ver pero estamos aquí ya lo saben así que vamos a disfrutar vamos a pasarla bien yo estoy cómodo ella está cómoda él está cómoda así que vamos a ver el cuquito arranca con esto papi mira tengo una pregunta una sí para contigo primero contigo con carlos verdad que sí me dijiste algo que me llamó la atención he tenido que soltar muchas cosas primero que nada dime cuántas cosas estabas haciendo estabas trabajando elaborando dando de tu tiempo y de tu pasión y cuántas tuviste que soltar guau miguel han sido muchas pero todas han sido porque he tomado la decisión de escuchar la voz de dios en el momento dado en que me dijo a esto entonces en estos últimos meses he tenido que estar haciendo una introspección ver qué es lo que debo seguir haciendo qué es lo que debo poner a un lado en pausa y pues he soltado como tres tres cosas de este estrés como que te dolió sí sí y han sido me ha dolido muchísimo de hecho hace una semana y media tuve una conversación con un gran amigo a un gran amigo que tuve que decirle mira yo agradezco esta oportunidad no sabes cuánto pero no no puedo seguir haciendo esto por más que lo amé y es que en ocasiones pues hay momentos que tienen su temporada y tú tienes que saber identificar eso para poder seguir haciendo las demás cosas que dios te está llamando a hacer van a casar y me interrumpa discúlpame eso es súper real y me llama la atención porque son muy muy cierto pero creo que nosotros los cristianos nosotros los cristianos no ser humano los cristianos tenemos un problema en identificar las temporadas sí porque entonces nos hacen sentir los líderes o pastores otras personas a nuestro rededor de nuestro círculo que estamos cometiendo un error en detener algo porque vamos a fallarle a dios no me equivoco no si tienes toda la razón y créeme que las decisiones que he tomado este miguel han sido decisiones que he tenido que orar he tenido que pensar de verdad esto esto yo tengo que dejarlo esto ya no es el momento de seguir con esto y duele porque uno no quiere soltar es como que yo sé que estoy haciendo esto para el señor para la gloria de dios es algo que está atrayendo a más personas a los pies de cristo por ejemplo pero es algo que tengo que cerrar para poder seguir haciendo lo otro que dios me está llamando a hacer ahora entonces es un proceso bien doloroso y por eso muchas personas no quieren hacerlo pero entonces ahí es que viene que nos convertimos en el hombre o la mujer orquesta que queremos hacer de todo de todo de todo de todo de todo y en algún momento en algo vamos a fallar entonces yo tuve que parar y preguntarme ok en que yo estoy dispuesta a fallar y la respuesta fue en nada yo no quiero fallarle a dios en nada si no le quiero fallar a dios y a estas personas que han puesto su confianza en mí en algo pues tengo que soltar algo porque no lo puedo no lo puedo hacer todo yo o tengo que delegar que soy muy buena haciéndolo soy soy muy buena delegando carlos carlos me la cabeza yo sí 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 he delegado muchas cosas pero hay cosas que yo no puedo delegar y que entonces tengo que preguntarme tengo que seguir hacia adelante con esto es momento de parar pues momento de detener esto y en esa etapa de mi vida estoy o sea que me estás agarrando en un momento de mi vida en el que estoy poniendo en pausa muchas cosas o he tenido que decir hasta aquí me trajo el señor que bueno por esta oportunidad gloria a dios ven acá y eso me llama la atención porque esos momentos son medios complicados y quiero preguntarte algo porque en esos momentos por experiencia propia lo digo es cuando más uno busca y necesita de su pareja dirección que te ayude que te digas también estás mal con esas decisiones porque son importantes así es como ha sido esto para explicarlo para mí bueno ha sido un proceso de aprendizaje más que todo porque yo soy un tipo que muchas veces me gusta bailar al son que me pongan en verdad yo no soy un tipo como que es súper exigente de que no mano se tiene que hacer como yo lo tenía ideado aquí y si no se corre por esta línea y no sé si no estamos haciendo lo que yo ya había pensado pues como que no mano muchas veces surgen cambios surgen oportunidades se abren unas puertas se cierran otra amén se cierran otra y pues mano es como que ok vamos a orar si dios te está moviendo a esto yo no yo me sentiría horrible que dios le abro una puerta a sariné y yo sea el que esté en el medio o impidiendo que se abra o impidiendo que se cierre y es como que sería horrible para mí y eso es súper y es complicado pero es complicado cuando está en esa posición de que qué hago cómo lo digo cómo lo hago cómo va cómo no va sí porque entonces después es fácil porque después la culpa puede venir a uno rápidamente sí y sabes que miguel quiero darte una primicia porque yo quiero que la gente se entere una de las cosas que voy a soltar y me da tanta alegría poderlo decir por aquí porque yo sé que muchas personas se van a cuestionar qué fue lo que pasó y tú sabes que empiezan a inventar y inventarse historias y cosas ay dios mío pues mira este la semana pasada tuve el privilegio de sentarme a hablar con mi amigo fabio criales de cbc la voz él me dio la oportunidad junto a carlos de tener mi programa de radio en cbc la voz en el año 2020 yo vivía en arkansas vivíamos en arkansas desde allá yo comencé a hacer mi programa de radio yo escribo para cbc la voz y pues llegó el momento de soltar el programa de radio no pasó nada malo cbc la voz nos ha tratado de show o sea ha sido una relación tan hermosa y para mí por eso fue tan doloroso porque cuando yo me siento analizar de verdad esto yo lo tengo que soltar por un lado era contra es que esta es la mega oportunidad de la vida pero por otro lado era es que sari esto es lo que tienes que soltar entonces todo se alineó luego van a enterarse de muchas cosas verdad que vienen nuevas para cbc la voz pero tuve esa conversación con fabio hace una semana y pico después ese mismo día nos fuimos a comer hicimos un picnic esas conversaciones son buenas si tú comes después son buenas siempre y lo mejor de todo es que fabio es nuestro amigo o sea por encima de cualquier cosa somos amigos y dejamos la puerta abierta y él mismo me dio mira sari la puerta está abierta para ti en cbc la voz porque has hecho esto bien y eso me trae satisfacción otra persona va a decir pero y que es esta locura que va a dejar de hacer el programa de radio en cbc la voz en cbc la voz pues sí en cbc la voz y pues nada estoy bien feliz del tiempo que estuve esos dos años haciendo el programa de radio pero estamos en una etapa ahora en nuestra vida que estamos haciendo muchas cosas nuevas y tuve que soltar varias cosas o sea eso no es solo o sea eso no es el todo eso es una de las tres una de las tres y te voy a preguntar las otras dos pero como que no quieres decirla tranquila no lo voy a decir me di cuenta porque las he estado como que hablando en silencio las tres cosas las tres y yo no voy a decir nada sí 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 pero lo cuento por aquí verdad y lo cuento como una primicia porque a lo mejor dentro de un mes y medio por ahí ya el programa no va a salir más al aire pero ha sido una experiencia enriquecedora y me siento feliz de haber soltado algo sabiendo de que lo hice en el momento correcto y de escuchar la reacción de fabio o sea fabio dijo sari lo importante aquí es que somos amigos y que nuestra relación va a seguir no importa si tú estés aquí si no estés aquí y eso para mí fue un alivio porque si hubiese sido otra persona a lo mejor me pone la cruz es como que va a soltar esto no fabio es excelente líder y excelente amigo que duro para que acá lo quiero preguntarte ahora algo la teoría de la calle como tú has llevado eso porque me recuerdo cuando tú lo empiezas primero cuando empezaste esa parte la teoría de la calle comienza noviembre 7 2018 18 y empezó a creer por otra pregunta si es ok hay que hacer esas cosas preguntas son reales viste no porque la fecha es la sierva es la que tiene la verdad por eso le pregunté si es verdad claro continúa y bueno empecé la teoría de la calle como una una iniciativa o como una respuesta a algo que yo estaba haciendo yo había empezado a estudiar teología a una universidad en puerto rico nos mudamos al cansa después del huracán maría al estado de arkansas acá en eeuu y me daba cuenta que como que había mucha información y habían conversaciones que no estaban pasando dentro de la iglesia con personas cristianas porque algunos aspectos teológicos de que yo estaba aprendiendo como que la gente como que era información básica pero aún así no llegaba o no estaba llegando o no había llegado lo que sea y entonces yo empecé a hacer un blog y escribía entonces decía mano si esto ya está escrito puedo sacar un quote y subirlo a instagram pero si ese quote ya lo tengo escrito completo en un blog pues ya tengo la cámara lo grabo y lo subo a youtube y así empecé mano si ustedes le dan para abajo a los mil y pico posts que hay en instagram de la teoría de la calle va a ver que eran quotes con fotos que bajaba de google o de unsplash.com o lo que sea y subió un quote con un mensaje cortito y así poco a poco siempre me ha interesado la música urbana esa para mi es la mejor música que existe me encantan todos los demás géneros toda la música pero la música urbana yo la llevo acá que te perdone Dios porque yo no la voy a hacer amén, no importa yo la llevo en el ADN pero hasta que me muera y me parecía importante tener conversaciones con artistas urbanos que aleluya que es la presencia está aquí yo te estoy diciendo que esto es importante habliste eso y pam me metió Dios entonces me parecía importante tener esas conversaciones teológicas no preguntar sobre ah mano cuando sacas música nueva o lo de siempre sino como que ir un poquito más allá en cuestiones de teología de biblia etcétera y empezamos a hacer esas entrevistas pero la raíz donde todo esto surge surge porque quiero saber todavía y hasta que no pases menos que Dios diga otra cosa ver que es lo que los artistas urbanos seculares piensan porque muchas veces señalamos a fulano no, el otro no, la otra que sus canciones hacen o deshacen en sus videos hacen o deshacen pero si uno escucha las canciones y escucha todos los discos y le da para trajar el cassette uno se da cuenta que de vez en cuando sueltan unas barras ahí como que hablando de su fe y como que la tiran por ahí escondida a ver si alguien las cacha si, si y son seres humanos que dentro de sus procesos sus circunstancias sus historias tienen una fe y es necesario hablar de esas cosas so, esa sigue siendo la meta venga pero has evolucionado bastante si mano de esos quotes a lo que estas haciendo ahora es una evolución increíble brother, si la teología de la calle Dios me da un estrecho ahí que ahora yo digo diantre mano me siento hasta mal porque o sea yo nunca he sido comediante yo nunca he sido memero de hacer memes ni cosas y ahora estoy que si puedo usar un sonidito de tiktok o de instagram ven acá me gustó esa palabra memero 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 si no esta patentizada si va a patentizar la de una para hablar de eso este y cualquier cosa que pueda utilizar así para hacer memes rios tiktok lo que sea y llevar un tipo de mensaje que hable de música urbana que hable del evangelio y demás pues mano lo uso y obviamente siempre los podcasts las entrevistas los escritos los lives que hablamos sobre aspectos teológicos los otros días hice uno hablando del género de Dios con Natán González teólogo y estuvimos ahí hablando sobre si Dios tiene género si es espíritu si no es espíritu si es hombre si es mujer si no es ninguna si entiendes y esos temas son importantes y hay que hablarlos y muchas veces se escucha a un lado de la conversación y no se escucha a otro o algunos argumentos pero no se escuchan otros o algunos argumentos teológicos pero no académicos y mano trato de traer como que se sabe ese balance ven acá tengo dos cosas para ti para aclarar eso para que la gente saque la duda porque la gente es bien curiosa me fastidia este o no eres teólogo ¿quien? ¿eres teólogo o no? ¿yo? sí bueno eso es una muy buena pregunta en título todavía estoy trabajando en el título académico ok pero en cuestión de cómo interpreta la biblia mano todo el mundo es teólogo tú lees el texto bíblico tú lo interpretas de una manera y tú haces teología porque la teología realmente es como tú estudias a Dios y cómo tú te relacionas con eso que estás viendo con eso que estás leyendo y cómo en base a eso que tú leíste tú desarrollas una práctica que se convierte en tu religión en esa relación con Dios todo el mundo hace teología el que no cree en Dios hace su teología y tiene su propia creencia sobre Dios su estudio sobre Dios el que cree en Cristo que es bautista católico prepiteriano luterano la madre de los tomates todo el mundo tiene su teología y tiene su manera su approach de estudiar a Dios y sus creencias sobre Dios para los curiosos ya tienes esa pregunta saliste de esa déjalo quieto ya otra tengo una pregunta y ya vamos con Saria nuevo quiero saber algo es cierto esa idea ese concepto que los los muchachos urbanos no son tan no tienen tanto conocimiento de lo que la palabra de Dios de la Biblia o la teología a tu entender ya que has trabajado tanto esa área ya mira mano yo creo que en muchas veces es un misconception que se tiene de que los raperos son brutos cuando es realmente en mi opinión la mía yo encuentro que para tú hablar de muchos temas sociales culturales teológicos en nuestro caso tú tienes que saber tienes que leer lo que pasa es que con la industrialización de la música que eso es otro tema por otro día pues la temática siempre de las canciones por lo menos en la edad secular se ha vuelto la misma y pues ya es un mensaje tan monótono que se da por brutos a ciertos artistas pero mano no yo creo que todo depende si tú le preguntas a un artista urbano que tiene 19 años y que llegó a Cristo que Cristo lleva su vida hace un año no va a tener el mismo fundamento teológico que un tipo que lleva a lo mejor 5 o 10 años este y que ha tomado en serio el estudio de la biblia y pues va a haber una discrepancia como a lo mejor vienen chamaquitos esta generación de ahora son súper curiosos tienen la información aquí en la mano ya todo lo que necesitan saber y quieren aprender no tienen que ir a la universidad buscan en google buscan en youtube hay 20 personas hablando de un tema y a los 18 años ya son casi expertos en un tema y te pueden hablar súper claro con argumentos con evidencias versus tienes raperos que llevan 20 años en la iglesia y todavía te están citando textos bíblicos si fuera de contexto para probar para probar perdón no no me tengo peje de tema 416 y citándote textos fuera de contexto y haciendo teologías loquísimas y diciendo unas cosas que tú dices wow espérate me entiendes todo depende del tipo de artista de la madurez de la persona yo creo que sería injusto ponerle el estereotipo de que o todos los raperos son cultos o todos los raperos son ignorantes no sería no es justo no es justo en verdad te vas a encontrar con diferentes personas en diferentes etapas que todas están aprendiendo o desaprendiendo o están en una vuelta que no 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 podemos meter a todo el mundo en la misma caja mi opinión no es muy duro eso era pero que está escuchando esto después le mandamos el cachap de Carlos para que le manden alguito por la bendición quiero preguntarte a ti tengo este libro aquí dios en las redes sociales esto es tuyo mira esto que lindo está eso se metió rapidísimo quiero que me hables de esto dios en las redes sociales como es eso trabaja eso funciona wow mira el libro el libro es la historia de mi vida de como dios me consiguió a través de las redes sociales entonces yo entrelazo a través de las redes sociales si fue en facebook una amiga mía me escribió por facebook hey vamos para la iglesia este quiero que vayas este día y ese día cuando llego a la comunidad de fe acepto a jesús como salvador ahí está la historia de como pasó todo y prácticamente comienzo a contar mi vida desde que soy joven hasta cuando lo terminé de escribir pero al final de cada capítulo que los llame evidencias al final de cada evidencia entonces hay un pedacito unas preguntas que tú te haces para poder saber si lo que tú estás publicando en tus redes sociales en realidad reflejan a ese dios en quien tú dices creer y si eso va a llegar a personas que necesitan conocer del señor porque que pasa miguel hay muchas personas que necesitan de jesús entonces dios no tiene redes sociales pero nos tiene a nosotros que si tenemos redes sociales para poder compartir un mensaje mira no tienen que ser versículos puede ser a lo mejor un mensaje que levante el ánimo de alguien que a lo mejor está con una depresión puede ser algo que alguien necesitaba sonreír hoy leyó algo y eso lo hizo sonreír o sea y nosotros pensamos nada más que dios está en los versículos o sea de que yo tengo que todo el tiempo poner un versículo bíblico para que entonces la persona si yo entiendo que la palabra es lo que va a hacer lo que tenga que hacer pero también nosotros podemos usar las redes sociales para que otras personas lleguen a jesús sabes que eso es súper real porque y especialmente todas las redes sociales después de lo que en puerto rico específicamente en puerto rico después lo que amaría todas estas redes sociales explotaron todo el mundo aprendió a entenderlas y a poder trabajarlas un poquito mejor fuera lo que era un versículo bíblico y vámonos por ahí pero que tan real ha sido eso y como tú ves que hemos evolucionado aprendiendo o hemos aprendido a utilizarlas correctamente porque yo creo que yo creo que hemos crecido un poco en eso y hemos evolucionado pero tampoco estamos a ese nivel ay miguel esa pregunta está bien buena porque es que todo depende de quién la está utilizando y el ejemplo que siempre doy es el del cuchillo te voy a dar un ejemplo las redes sociales si tú tienes un cuchillo ahora mismo en tus manos ese cuchillo se diseñó a lo mejor para cortar carne se diseñó para hacer otra cosa verdad pero ese mismo cuchillo alguien lo puede utilizar para matar a alguien real sobre las redes sociales son ese instrumento que puede ser utilizado para bien pero puede ser utilizado para mal y lamentablemente muchos creyentes la utilizamos mal me incluyo porque soy parte del cuerpo de Cristo pero cuando digo que las utilizamos mal es que en lugar de estar hablando de un Jesús lleno de misericordia de compasión de gracia entonces empezamos a decirle a la gente mira arrepiéntete porque Cristo viene por ahí te va a llevar te vas a quedar entonces en lugar de acercar a la gente a Jesús por amor los queremos acercar muchas veces por miedo y el miedo no funciona no funciona en la vida de un creyente ¿por qué? porque si tú te acercas a Dios por miedo tú vas a pensar que cuando tú cometas un error ese Dios te va a castigar o ese Dios no va a estar ahí para volverte a levantar entonces es bien difícil para mí contestar esta pregunta porque nosotros mismos los creyentes muchos las estamos utilizando bien pero otros las estamos utilizando súper mal y todo tiene que ver con la cultura de donde somos de qué iglesia venimos qué fue lo que aprendimos y si no aprendemos a escudriñar la Biblia y aprender qué realmente es el evangelio de Jesús vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo lo que aprendimos es real entonces nunca las vamos a usar bien si no tenemos una visión correcta de quién es Jesucristo en mi vida y hasta que eso no pase no las vamos a usar bien ¿cuál te gusta a ti más? ¿cuál es tu red favorita? ¿tú red social favorita? ay yo soy bien aburrida ¿Facebook entonces? Facebook de una fue la primera que usé dijo 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 fue la primera que usé yo he tratado gente yo he tratado de que Sari suelte Facebook y por lo menos que llega a Instagram y que la conozca se mete en Instagram pero publica y vuelve para Facebook y lo tira desde Facebook para Instagram sí yo ni sé en verdad y no ha corrido para TikTok no ha corrido para allá ay sí pero se me hace tan difícil no entiendo el TikTok ay no es como que ay ya estoy vieja es como que hay lucha esto como que no es para mí es arreglado tú yo no tengo que arreglar eso tú yo estoy aquí tranquilo arreglado tú muchachos mi amor tú estás en plena flor de la juventud ay muy bien claro que sí inteligente mira quiero decirle algo si ven que se apaga el fuego es que le deja producción me dio calor me dio calor terrible y producción me hizo el favor gracias producción sí me vieron sudando aquí y segundo se escucha por ahí el carrito que estamos auspiciados por la pista de Carolina muchas gracias vieron gracias a la gente de la pista de Carolina por este auspicio aquí a UNRT el movimiento la pista Salina tiene que ponerse las pilas sí la Carolina tiene que ponerse las pilas sí la Carolina tiene que ponerse las pilas gracias por ese auspicio ven acá eh como ustedes han trabajado en colaboración como han hecho esto como están haciendo esto tú haciendo lo tuyo y Carlos haciendo lo del como explícame los dos por favor porque yo entiendo dígame si me equivoco yo yo le veo a ustedes dos y trabajan súper bien en equipo una cosa increíble pero son de de afuera para adentro se ven diferentes somos diferentes si yo los miro a ustedes dos yo digo nada no pueden trabajar juntos pero usted está matando la liga ay Gloria ay Gloria entonces explíqueme cómo están haciendo eso y cómo lo han hecho dale tu alanta mami para no embarrarla que mucho sabe nosotros yo creo que somos un gran equipo aparentan de mí que soy más humilde dice el señor sí nosotros somos un gran equipo por ejemplo cuando Carlos arrancó con la teología de la calle que fue lo primero que que arrancó prácticamente al principio era bien difícil ¿por qué? porque como él dijo empezó a poner posts y frases etcétera y el otro día nos salió hasta una foto de recordatorio que un amigo de nosotros en Puerto Rico nos hizo un shooting y él salía enseñando así a la cámara cuando él tenía dos mil y pico de followers en Instagram y yo quiero que ustedes sepan que esos dos mil y pico de followers fueron llorados sudados fueron sudados fueron paridos fueron deseos de quitarme no quiero más no quiero seguir y cada vez que él me venía con eso y ahí mira por favor es que en verdad me daba coraje loco porque tú decías hermano yo pienso este contenido yo antes de subir algo yo busco información que si me preguntan tengo para vaquear tengo para responder no es que subir y de que ah hermano me dejarte de pisa por la noche tuve un sueño loco y lo tiré en la red al otro día o sea bien pensado entonces yo decía diantre hermano y gente haciendo contenido que tú dices este hermano que está haciendo un disparate o sea no en teológico sino haciendo cualquier cosa un ridículo y boom mira y dice hermano este contenido que yo hago edifica y es como que hermano la gente no le gusta porque él no es morboso es aburrido entienden ellos a mí de verdad que me molestaba pero serio empezando y se molestaba y decía yo voy a dejar esto yo no voy a seguir con esto y viceversa cuando yo estaba haciendo pues mis proyectos etcétera él era mi paño de lágrimas como que ay dios mío yo siento que yo estoy haciendo esto y yo no veo fruto esto es como que no funciona y allá él venía y me decía no Sari mi amor hay que tenemos que seguir tenemos que seguir entonces es algo bien chulo porque nosotros somos lo que hay aquí es lo que hay o sea nosotros no nos creemos mejor que nadie tenemos bien claro quiénes somos este todo lo que hacemos es para la gloria del señor nosotros no somos nadie sin dios entonces lo que pasa es que por ahí pues tú ves muchas personas lamentablemente en general estoy hablando que lo que tú ves no es lo que ves entonces nosotros lo que ven es lo mismo o sea yo soy la misma aquí hablando contigo yo soy la misma en mis redes sociales le estaba diciendo a alguien por ahí en la producción que yo amo ser yo yo amo estar en mis tenis en mis bands o en mis converse yo amo mi cabello rizo desde la pandemia para acá porque antes no me gustaba este ahí estaba estirado rubio ya tú sabes pero en fin este somos un gran equipo y no porque seamos grandes porque aquí yo tengo hasta un hashtag que lo cambié tú sabes que hay mucho gloria a dios eso está como que trillado pues yo le puse él es el grande él es el grande cuando tú lo veas con acento en la él es el grande es un hashtag que yo comento en mi libro que yo me inventé porque yo no a mí no me gustan los churchy words yo pensé que estaba hablando de carlos todo el tiempo no 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 y para mí él es el grande es como que dios es el grande aquí yo aquí no soy nada o sea claro yo reconozco que yo soy valiosa delante del señor yo no tengo yo tengo eso bien claro pero yo no me considero mejor que nadie y yo creo que eso pues nos hace un gran equipo real no te vas a librar papi no te vas a librar ah no voy a hablar con decirme real con decirme real no vas a arreglar no oíste yo aquí real mirando así a ver si pichaban real me libré no papi no dime tu punto de vista en esto mira mano yo 100% lo que dice Sarine creo que somos dos tipos de personas que somos diferentes muchísimas áreas pero nos gusta ayudar a los demás y en ese sentido pues cada vez que yo estoy como que arrochado y digo no quiero seguir no papi dale esto está brutal yo lo estoy viendo no desde tu perspectiva sino que se yo como seguidora o como una persona cristiana que está siendo edificada por esto y esto está bueno mete mano y al revés también lo mismo que cuando Sarine se siente como que diantre pues ahí estoy no mami esto está haciendo brutal está inspirando un montón de mujeres y también ayuda mano que y esto a mí me ha servido el matrimonio como institución con Sarine a mí me ha ayudado muchísimo cuando yo llegué al matrimonio era una persona que por los estándares de la cultura en que vivimos era como que mano tenemos que tener que se yo este tipo de casa este tipo de carro este tipo de trabajo y con Sarine a di en el matrimonio mano he aprendido a que papi las cosas no pasan en ese orden no siempre se tiene lo mejor pero la actitud que uno toma ante esas cosas este Sarine es una persona que literalmente ella lo dice así o sea ella es así normal y va hemos ido a eventos de galo donde Sarine se compró un traje y va con las mismas converse con las mismas bands que yo le regalé hace dos años esta misma o sea y le digo mami vamos a comprarte ropa vamos a comprarte no 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 olvídate de eso vamos a comernos un mantecado en tal heladería y vamos a la librería a comprar libros para que necesito aprender de tal tema y xyz y mano o sea ese desprendimiento de de no ser una persona necesariamente que le de lugar a cosas materiales o a lo que la sociedad pueda pensar de que digan hermano ya tenemos 10 años de casados y todavía vivimos alquilados que la gente va a pensar es como que si si ahora mismo en este proceso lo que estamos tan enfocados en lo que en lo que hemos aprendido a través de los años en las metas que Dios ha puesto y los sueños que Dios ha puesto en nuestro en nuestros corazones en nuestras manos que es como que que más que grasa tengo que cortar más para poder realizar las cosas que queremos y eso nos ayuda muchísimo que somos personas que no estamos enfocados en que si vas tenis o en que si el equipo o en que si hermano trabajamos con lo que tenemos y con la gente que quiera trabajar y queremos ayudar a la gente a crecer servir a las personas a la comunidad lo que sea que haya que hacer en el nombre de Jesús y hermano eso es esa esa ese tipo de actitud nos ha ayudado hermano en el matrimonio como que a unirnos más y a siempre estar trabajando aspirando a más aunque muchas veces no vemos los resultados que queremos esa actitud nos ha ayudado muchísimo ahora quiero ahora quiero hablar de algo ya que estamos hablando de trabajar en equipo y trabajar juntos en colaboración quiero hablar de algo que va a comenzar muy pronto ya está comenzando ya comenzó ya que es Unrecognized Church es su iglesia es la iglesia que Dios le ha brindado a ustedes ponme atención ponme atención es la meta principal aquí es lo más importante en todo esto esa es la real quiero saber cómo se da esto Unrecognized Church cómo es eso cómo fue esto es una meta que ustedes tenían es un sueño que ustedes tenían es una palabra que ustedes tienen sobre su vida wow quién la tenía tú empiezas tú empiezas tacho que lista eres ahora empieza él porque ahorita me tiro el pescadito ya empieza tú esta pregunta esta pregunta es una pregunta más salva que él se la puede contestar tranquilo sí sí contesta tú primero tú ahorita inteligente es bien interesante la respuesta esta por las manos más históricas pero dímelo Carlos mira mano los dos somos personas que desde jóvenes hemos recibido como que o tenemos ese llamado pastoral de servicio de que nos encanta servir trabajar etcétera en la obra del señor yo llegué a la iglesia desde niño a los 10 años Sarine llegó ya de adulta pero desde el día uno ha tenido como que ese llamado y esa insistencia del señor el pastorear una iglesia per se siempre ha sido un tema que como que ha estado en el background pero era como que no mano te metió papá papi oh llegó yo venía nada más recoger la ofrenda pero mira ahora me toca predicar escucha jajaja él es el grande jajaja 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 entonces era como un tema que estaba como que en el background era como que mano todo el mundo decía ustedes tienen este llamado podemos ver este tipo de llamado este tipo de trabajo que dios puede hacer con usted y era como que gracias y salíamos por otro lado y siempre estábamos envueltos en la iglesia sirviendo en alguna manera pero como que ese tipo de llamada era como que mmm entonces dios iba como que poco a poco hablando a través de personas hermano ustedes tienen esto podemos ver esto en ustedes o el señor a través de que si un sueño o y tal cosa y pensé en ustedes y eran como que puntos atando puntos atando cabos aquí allá llegamos a a en nuestra iglesia de acá servíamos como líderes de matrimonio de ujieres o de parking audiovisuales niños todos los muñecos llegamos al Kansas allá llegamos como que yo le dije a Sarinés aquí no va a servir ni la madre los tomates llegamos al Kansas buscamos iglesia y es no papi no 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 confía que no eres nosotros no papi es que estábamos bien quemados ni las gracias papi bien quemados Sarinés llegamos a esta iglesia vamos a llegar cinco minutos tarde y nos vamos a ir cinco minutos antes aleluya aquí no se va a recoger una silla aquí se acababa el servicio Sarinés hay que están recogiendo silla que la recoja quien quiera recoger silla nos vamos no que que si están buscando voluntarios que se ofrezca la madre los tomates aquí no se va a ofrecer de voluntario nadie poca pena obviamente un proceso de verdad de bajarle de sanar de desintoxicar desintoxicar no en el mal sentido sino que trabajamos mucho y servíamos mucho y como que hermano necesitábamos un tiempo de wow sentarnos y tú sabes entonces en ese proceso surge la iglesia donde estábamos seguía creciendo se te olvidó lo más importante tengo que interrumpirlo pero si es que voy a lo de los service pastors no es que eso no es más importante que esto porque esto es primero ok dale mi amor él me dice a mi él me dice a mi si mi amor yo no pienso decirle a nadie ok mi amor es verdad a nadie los llamados de dios para nuestra vida si nosotros tenemos llamado pastoral que dios se lo muestra a nuestros pastores porque yo no pienso abrir mi boca ya está entonces ahí puedes seguir mi amor entonces al par de meses este empezamos a participar en community groups los grupos pequeños pero era como que íbamos comíamos escuchamos la palabra y nos vamos maña papi la esencial nos comíamos alegrucha hay que compartir la mesa del señor eso es tema para otro día me invitas otra vez entonces al par de meses la iglesia sigue creciendo se va a abrir un campus nuevo en uno de los pueblos al lado donde estábamos y el pastor hace una convocatoria manda a buscar como 12 parejas y dice mira los mandamos reunir porque ustedes dios nos los puso en el corazón a estas parejas para que sirvieran como service pastors son personas que van a estar al cuidado pastoral de las personas que llegan porque ya nosotros no podemos sigue llegando tanta gente que no podemos solos necesitamos que ustedes metan manos los llamen los visiten hagan lo que tengan que hacer lo registren haga lo que sea pero que cuiden de estas personas que sabe que conecten con ellas y es como que y de dónde salen los nombres de nosotros que pasó aquí hablamos con ellos después más oramos y dios nos puso en el corazón eran ustedes pues nada dijimos que sí ya llevamos como un año allá empezamos a trabajar y cuando bajamos entonces a Miami veníamos con la idea de ella que tenía entre manos y esta comunidad nos gustó nos gustó la el enfoque que tienen en el servicio en la comunidad en la palabra si hacemos si abrimos un campus de ellos de iglesias que estaban en el Kansas acá pero como que nunca le dijimos en el pastor y como que lo dejamos ahí le dijimos mira nos vamos a mudar cuando llegamos a Miami fue como que más nos vimos la ciudad Miami es una ciudad súper turística pero Miami es una ciudad que hay muchísima necesidad necesidad homeless situaciones sociales es una ciudad pesada el que ha ido a Miami sabe que el ambiente ahí es hostil y llegamos y era como que esto está brutal para hacer una iglesia para servir y es como que esta ciudad está brutal para irse de aquí yo me quiero ir no me gusta Miami sabe que venimos de un campo de allá en el Kansas donde todo era una burbuja perfecta esto y ahí fue como que Dios como que ven acá pero tú no predicas tanto de servir y amar al prójimo aquí tienes una ciudad entera para que metas mano ha hecho Dios así verdad si no papi sarcástico con el solo tú sabes y medio así con la de atrás y ahí fue como que empezamos a hablar del tema hasta que la iglesia que nos estábamos congregando acá en Miami la iglesia presbiteriana este que mucha gente dice no esos presbiterianos son así bien serios y tú sabes si eso iba a decir pero te de tranquilo no habla ahí para que sepas te imaginas con docker y camisas blancas hasta acá pero no y una King James si y una King James para en dar una prueba entonces fuera el case por cierto a mi a mi me encanta las iglesias tradicionales por ese tema para otro día entonces el pastor en uno de sus sermones en un domingo como que dio ese toque final de que estaba predicando sobre el camino de Pablo de Damasco a a Jerusalén de Jerusalén a Damasco y ahí fue como que pum el gancho entonces ese mismo día en la casa había una reunión para aquellas personas que él consideraba que sabes te estoy diciendo que aquí está Dios que tenían que él veía como un potencial para que sirvieran en la iglesia y demás y nos convocaron y ahí fue como que hermano pues si ya tanto tiempo ya llevamos 10 años de casado todo el mundo con la misma lata dios dando con la misma lata este otro hermano yo creo que mi a mí la ciudad para hacer esto hay necesidad de más hay personas que también tienen mucho dinero y esa harina y esa harina chacho esa harina ya tenía todo el muñeco montado un hombre la madre los tomates esa harina pregunta que tú crees de este y ella llorando pero se te olvidó otro detalle chicos ay Dios mío a los hombres se le olvida todo perdón estoy generalizando no puedo mi amor fuimos a una conferencia diantre si loco es verdad pues dale importante porque ya hablo un montón fuimos a una conferencia en mayo producción de agua mira esto nosotros fuimos fuimos a una conferencia en mayo esa conferencia la puedo mencionar porque es que está espectacular es un non profit se llama Exponential fuimos invitados por un pastor de Puerto Rico que no nos conocía nunca habíamos cruzado palabras con él nos invita porque Carlos lo entrevistó en verdad en su en Instagram de la Teología de la Calle y al final nos dicen miren chicos este día tenemos una conferencia para si ustedes quieren ir para que lleguen nosotros estábamos en Arkansas visitando a nuestra hija que cumplía años y el día de la conferencia que era viernes y sábado nosotros llegábamos viernes a Miami y la conferencia era en Orlando y le dijimos cuenta con nosotros así que estos dos locos se tiraron desde Miami hasta Orlando el mismo día para llegar a la conferencia llegamos allí nos pasamos del avión y nos montamos la guagua ni entramos al apartamento no entramos o sea fue como que vámonos por ahí mismo olvídate y entonces de momento al otro día pensábamos porque decían que era algo de movimientos y yo pensé pues yo tengo el movimiento de soñadoras Dios en las redes sociales Carlos tiene el movimiento de la teología de la calle pues tiene que ver con él algo de los movimientos que nosotros tenemos realmente bien diferente yo estaba pensando en bailar yo estaba pensando yo tengo el movimiento de la bachata de la salsa el eslogan buscame el aceite que va a morar aquí no el eslogan y me encanta que UNT sea el movimiento porque el eslogan de ellos es somos creadores de movimientos no le llaman creadores de iglesias entonces llegamos allí al segundo día eso era por todos lados todo lo que decían era para motivarte a plantar una iglesia y yo Dios mío como va a ser y al final pasamos al frente oraron por nosotros y ese día Jonathan sin saberlo estaba haciendo ese instrumento que Dios había utilizado para hablarnos y decirnos este es el tiempo de que ustedes planten una iglesia no sabíamos nombre ahí es que luego viene lo que mi amado esposo empieza a decir de que empezamos a pensar en nombres y 20.000 cosas es real uno se le empezó a olvidar las cosas papi esto tiene una combinación mágica que tú te pones este anillo así y eso es es como Chakiretano papi ya no estoy acostumbrada a 10 años ya estoy acostumbrada para que sepan este pero pues así es que surge todo ese rebote hay gente que quiere dar testimonio aquí en la producción no sé mucha gente por ahí riendose hay unas cosas y otras tristes o así como decía Gilles sonríe que Cristo te ama aleluya pero ha sido un camino bien hermoso este y pues somos servidores y queremos hacer algo diferente Miguel porque estamos cansados de lo mismo eso me llama yo sabía que me vas a hacer respuesta lo sabía no no yo sabía que me vas a hacer respuesta y te tengo una pregunta para esa respuesta eh que va a ser diferente porque yo creo que yo creo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar que vamos a ser diferente yo lo he utilizado yo mi eslogan un momento llego a ser o es todavía eh somos diferentes tú me entiendes o no eh quiero saber cómo es que un rock and ice church va a ser diferente qué la gente va a esperar de un rock and ice church que va a ser de verdad de verdad de verdad de verdura diferente es que nos van a mandar a cerrar la iglesia algunos porque lo que van a ver Miguel es algo bien bien radical te voy a dar un solo ejemplo dame dame uno un solo ejemplo eh y después Carlos que del otro pero nosotros tenemos un valor este nosotros tenemos un valor que es valoramos o buscamos llegar a un punto en común para llegar a los demás es algo así ¿verdad? porque no me lo sé todavía de memoria pero se basa en ese momento donde Pablo dice me dice como a los judíos con tal de llegar a los judíos con tal de que uno se salvara me dice como a los de sin ley con tal de que uno se salvara me dice como los entonces qué pasa con en general la iglesia hoy en día y soy parte de la iglesia que no nos queremos hacer como los demás o sea porque buscamos la excusa de que ay es que si yo me meto allí en ese sitio yo me estoy pareciendo al mundo y si yo me meto allí entonces queremos aislarnos de la gente pero y cómo vamos a llegar a los que están perdidos pues bares hay demás en Miami nos vamos a meter a los bares hay muchísimos lugares en Miami que la gente no va a pensar que va a encontrar un cristiano allí y nosotros vamos a llegar allí y vamos a compartir a Jesús allí entonces esa es una de las tantas no pensamos pedir ofrenda Carlos puede abundar un poquito en eso de que nada de que no va a pasar ni ofrenda aquí textea el número tal eso no va a pasar y no van a aceptar nadie por no dar diezmo jajaja vamos a tener en el sitio web un lugarcito donde si la gente quiere donar o aportar algo lo puede hacer claro pero no vamos a pedir ofrenda ni vamos a pedir diezmo ni vamos a pedir nada todo el que entienda que tiene que adorar a Dios a través de las ofrendas lo va a poder hacer a través de las donaciones pero desde el púlpito no se le va a decir a la gente no malaquías 310 si si voy a abrir los cielos y no se que cuento tú sabes eso no va a ser la vuelta el que quiera ofrendar y diez mal lo puede hacer a través de las donaciones pero no va a ser parte de la liturgia del servicio dominical donde vamos a adorar a Dios con las ofrendas ahora no va a ser parte de esa liturgia de ese servicio que lo quiera hacer lo puede hacer a través del web page o de donde quiera entrar a hacerlo puede dejar el dinero en una cajita que va a haber afuera si quiere hacer para las donaciones pero hasta ahí no queremos que la gente que la gente que venga gente que pasa que ahora la gente critica a mí a mí que está carísimo pero Orlando y todo el lado está caro que las rentas siguen subiendo cada vez que va a renovar el contrato te suben 600 mil pesos más de renta entonces no queremos que la gente los 200 pesos que le queden en el bolsillo venga alguien desde el púlpito y diga no tienes que dar lo que tienes porque como la viuda que dio lo que tenía y entonces el pana tiene 100 pesos para pasar la semana echar gasolina comprarle comida a los nenes ah no pero espérate entonces me entiendes si Dios suple pero a veces me entiendes entonces ya me está haciendo llorar aquí no estamos diciendo que Dios no pueda usar esos 100 dólares y multiplicártelos pero Dios tampoco es este la bolsa de valores aquí que tú inviertes 100 pesos y te devuelve mil real 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 ni es una esquema piramidal ni es una red de mercadeo o sea Dios es Dios y Dios muchas veces si tú le ofrendas te multiplica y muchas veces si tú le ofrendas no te va a multiplicar ni te va a volver nada muchas ofrendas que no sean monetarias ya ¿entiendes? o sea no queremos hacer eso parte del ven acá y eso me parece Dios si la verdad no es porque no me ofrenda no me parece genial que quieran ser diferente de esa manera ¿no les preocupa lo que la gente va a decir o las otras iglesias o los otros pastores otros líderes cuando los vean y hablan de ustedes ¿no les preocupa eso? a mí no a mí te voy a hacer honesto me preocupa el que puedan hablar de nosotros pero en el sentido de que no tengan de que no nos den la oportunidad de conocernos hermano porque si tú me dices ok yo me senté con Carlos Isari o fui a su iglesia o les tiré un DM mira hermano no estoy de acuerdo con estas cosas pero vamos a dialogar y que yo les pueda expresar mi punto o nuestra cómo vamos a hacer las cosas y que me digan hermano difiero pero por lo menos tuvimos la conversación pues chévere yo tengo montones de panas que diferimos en mil cosas sociales teológicas políticas económicas y son mis panas y nos ayudamos hasta que nos muramos si Dios permite y no tenemos que estar de acuerdo lo que te quiero decir so si esa conversación se da pues mira hermano que después digan antes de su púlpito pero el que no el que lo hagan o el que pueda pasar sin que se den la oportunidad de que puedan conversar con nosotros o conocernos saber lo que hay acá atrás pues eso como que digo hermano no es justo no es justo que pase del lado de acá si pasa en el gobierno si pasa en una entidad sin fines de lucro que busca otras cosas pues hermano que bueno pero en la iglesia a mí como que diantre no me gustaría que pasara tú sabes que miguel yo te voy a explicar qué es lo que yo pienso de eso el que nosotros digamos nosotros no vamos a pedir ofrenda no significa que nosotros estemos en desacuerdo con que pidan ofrenda son cosas totalmente diferentes pero cuando la gente escucha eso es como que wow pero porque ellos no van a pedir ofrenda hay una razón detrás y nosotros en un momento dado donde yo me quedé sin trabajo en Puerto Rico yendo a visitar a una iglesia que obviamente no voy a mencionar el nombre nunca a nosotros nos quedaba a nosotros nos quedaban 10 dólares en nuestra cuenta de banco un domingo a mí me despiden sábado nos quedaban 10 dólares en la cuenta del banco el domingo y hasta el miércoles no cobrábamos y ese día a nosotros fueron capaces de decir no tienes que ofrendar lo único que tengas en tu cartera no importa si eso es para darle leche a tus hijos no importa si eso es para echarle gasolina a tu carro no importa Dios te lo va a multiplicar y esa manipulación es lo que nosotros no vamos con eso porque Dios hace como él quiere cuando él quiere como él puede o sea él es soberano entonces hemos utilizado las ofrendas para manipular a la gente y por ahí es que entonces tenemos un corazón de cuidar de que ya Miami no necesita gente que le saque dinero del bolsillo necesita gente que quiera estar por ellos porque están pasando al igual que aquí a nosotros nos aumentaron la renta un 33% nosotros tenemos un amigo que le aumentaron la renta un 40% o sea de momento o sea cómo vamos nosotros a hacer la diferencia si vamos a hacer más de lo mismo pues entonces nosotros queremos ser diferentes es real y me gusta eso y te voy a comentar es que también hay mucha gente que llega a la iglesia que no tiene conocimiento y ve la iglesia mal porque siempre estamos enfocados en la ofrenda tú me entiendes entonces cuando te voy a dar un ejemplo a mí cuando yo chamaco una vez me recuerdo me dice vamos para la iglesia la compañía de la iglesia y el pastor pidió la ofrenda pidieron una ofrenda tranquilo se van para que la contaron y contar un poquito y volvieron para atrás era aquí la gente está como que media tacaña la segunda ronda se metió papá se metió papá habla de Dios no la segunda ronda entonces yo otra vez yo no estaba en la iglesia yo fui a visitar ese día yo no estaba en la iglesia yo estaba medio rebelde me levanté y dije yo me voy yo me voy y cuando me estoy yendo el pastor se atreve a decir no sean como ese no sí sí varón y yo le dije mera pastor como yo no porque él no le dijo Dios no le dijo usted que ya le dio los últimos 5 pesos de tener el bolsillo y eso es lo que pasa tú me entiendes o no lo que pasa es que nos enfocamos tanto en la ofrenda en vez de la persona de la necesidad y que es un problema serio y yo no estoy diciendo yo nuevamente no estoy diciendo que nos pidan ofrenda claro es como se harine hay que hacerlo hágalo tranquilo pero los que no lo hagan respeto eso y si lo hacen lo respeto y no lo empuje estando no están tan manipulados el problema es que uno se uno como organización muchas veces se enamora de los budgets sí y es como que se acostumbra a las cosas y viene otro tema y no vamos a hablar de espérate 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 no yo sí yo voy a revolcar el avís pero aquí ahora mira me gusta esto basado en eso esto yo no sé ni cuánto va a durar esta entrevista Dios mío ahora sí me puse cómodo mira mira ponte cómodo una de las cosas que lamentablemente lo que pasa lo que pasa por una de los miembros de alguien que conocemos de una iglesia por ahí ahora sí quiero nombre no se pusieron algunos pastores trinco mira lo que pasa mira lo que pasa lamentablemente muchas comunidades de fe repito no en todas gente no me vayan a sacar un cantito del vídeo y no escuchar el resto en muchas comunidades de fe se dejan llevar para tomar sus decisiones por quien ofrenda más por quien ofrenda menos entonces tienen que tomar una decisión drástica ah pero no toman una decisión correcta porque ah porque es que si yo tomo esta decisión que es la que tomaría Jesús mira esto es lo que haría Jesús si yo hago lo que haría Jesús se me va el que me ofrenda mil todos los meses gracias por la invitación se me va el que me ofrenda dos mil se me va el que me ofrenda cien semanal entonces nosotros no queremos eso o sea nosotros queremos ver a la gente como lo que son unas personas que pueden ser hijos de Dios y aceptan a Jesucristo entonces que pasa hoy en día muchas comunidades de fe vuelvo y repito soy parte de ellas lo que hacen es que le ponen etiquetas a la gente ah queremos que sea un hospital queremos que la gente cualquiera llegue ah pero llegó una prostituta y yo no con esa yo no voy a bregar llegó un alcohólico con esa yo no voy a bregar llegó un homosexual con esa yo no voy a bregar pero entonces para que Jesús vino entonces ahí es que viene Miguel y me apasiona esto porque hoy en día me gusta esa palabra apasiona nos dimos cuenta hoy en día Dios mío queremos ser como Jesús pero de verdad Jesús le daría de codo a un homosexual a un drogadicto un alcohólico entonces tomamos decisiones en nuestras comunidades de fe no basadas en lo que haría Jesús sino basadas en lo que haría el que dona más dinero y eso no va a pasar en un recognized church no va a pasar no va a pasar ven acá y es importante tener estructura y tener un balance y usar el dinero sabiamente claro pero no se puede ponerle eso por encima de la misión esto te digo porque el fuego no se ha pagado oíste no papi no se va a seguir ardiendo ahí tengo una preguntita que me da más atención y me imagino que una duda mía personal y me imagino que mucha gente a lo mejor no lo piensa o me imagino que soy yo que soy curioso abriendo la iglesia unrecognized church cuando empiecen eso algo de lo que ustedes están trabajando ahora mismo va a bajarle le van a bajar a algo de esas cosas la teoría de la calle tus cosas van a bajar porque sé y entiendo que es complicado ser pastor y llevar otras cosas a cabo y especialmente cuando estás comenzando la iglesia macho real bueno la real la real queremos y decidimos plantar la iglesia el año que viene agosto el año que viene para tener este tiempo y poder preparar un equipo que esté igualmente apasionado que nosotros que estén igualmente envueltos en el servicio y que nosotros que no sea lo que está diciendo señorita de ser un one man show que no todo no todo dependa del pastor la pastora de que ah si ellos no están no se puede hacer nada si ellos no están no se sabe cómo aprender las luces cómo aprender el sonido a dónde ir a quién hay que buscar a quién hay que me entiendo lo que te quiero decir eso es una parte súper importante yo te soy 100% honesto por lo menos con la teología de la calle voy a continuar sigue siendo la meta poder seguir hablando con artistas urbanos seculares seguir haciendo contenido de música urbana porque eso va a seguir siendo una puerta que va a seguir atrayendo a gente y especialmente a jóvenes que es un público que nos queremos dirigir 100% amén a que sigan llegando a la iglesia a que esos jóvenes que con tanta información que hay ahora y con tanta gente diciendo tantas cosas puedan tener ok esta iglesia está dispuesta a que yo haga la pregunta a que si no saben me digan no sé y conmigo busque la respuesta me entiende que seamos honestos en ese sentido por lo menos no hemos vislumbrado por lo menos cosas como la teología de la calle soñadora se va a involucrar o va a ser parte de la iglesia para mujeres para ayudar y servir a la comunidad de mujeres y gracias a dios hemos desarrollado con el tiempo un trabajo que nos permite poder generar ingresos que no dependamos de la iglesia económicamente y que no tengamos que estar presencialmente todos los días 8 de la mañana 6 de la tarde y que si no voy a trabajar o no estoy presente pues no hago dinero me entiende o no puedo generar un ingreso para mi casa para poder pagar la renta el internet el celular etcétera dale mami y estás ahí no y estás brincando como post con papá no 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 este hay ciertas cosas que se van a modificar y que ya comenzamos por ejemplo yo soy coach y yo doy coaching individual ya yo me puse una meta que de diciembre en adelante yo no voy a dar coaching individual voy a seguir con los coaching grupales y con otras cosas que hacemos en nuestro negocio pero no me voy a envolver en el coaching individual porque los que no saben piensan ah una hora de coaching pero para esa hora de coaching hay que prepararse yo tengo que prepararme como ocho horas entonces la gente ve un videito de instagram de un minuto y para hacer videito en instagram de un minuto hay que prepararse seis horas leyendo sí 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 este soñadoras va a pasar a ser el nombre de lo que va a ser el equipo no me gusta llamarle ministerio ya te dije que con los churchy words no soy muy sí 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 este pero el equipo de mujeres o el team de mujeres se va a llamar soñadoras y va a seguir enfocado en lo mismo o sea somos mujeres y somos seres integrales yo quiero ayudar a otras mujeres a que hagan sus sueños realidad con la ayuda de dios ese era el sueño original de soñadoras y ahora mismo dios ya nos ha estado diciendo eso es lo que vas a seguir haciendo a través de pues las mujeres de unrecognized church so no le vamos a bajar va a estar todo igual excepto esas cositas que hemos identificado si se debe decir esto una canción si que gracias al oficio de dios dios pues vamos a seguir igual pero ciertas cosas deben ser modificadas y de hecho la decisión que mencioné ahorita de lo del programa de radio y todo eso me imagino que tenéis por ahí pues va alineado con todo eso que duro ven acá pregunta real no voy a utilizar la palabra miedo les preocupa les da algún tipo de certidumbre no saber que se espera que viene como va a ser claro claro o sea yo soy bien miedoso si 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 a mi me preocupa y especialmente no por uno es porque uno pueda ser y hasta uno pueda comportarse a la altura y hacer las cosas correctas que por sabe por más hay muchas personas lamentablemente muchos ministros y pastores pastoras lo que sea que sirven en la iglesia que hacen las cosas súper bien intencionadamente muchas veces hacen las cosas correctas y aún así las personas salen heridas o entienden mal o malinterpretan o lo que sea y trae divisiones trae rencillas trae dolor y una de mis preocupaciones es esa que hermano por nosotros obviamente siempre vamos a hacer las cosas bien intencionadas con una buena intención con una intención de ayudar de servir de amar a las personas y que llegue el momento en que aún haciéndolo así alguien se pueda sentir o pueda entender que hicimos las cosas mal y que esa persona se lastime obviamente en ese sentido verdad haciéndolo ahora antes de que comencemos en ese sentido vamos a hacer todo lo posible por evitarlo no debería pasar pero obviamente preocupa de que aún así haciendo las cosas bien y buscando siempre el 100% el bienestar de la persona el ser como cristo el vivir el evangelio el servir el ayudar el estar presente el amar lo que sea que aún así por changuerías de la persona porque realmente la persona se siente así no estemos a esa altura que se espera de un ministerio de una iglesia de un pastor de una pastora de una iglesia y que somos humanos yo creo que ese el miedo mayor mío es que somos humanos o sea y yo cuando cometo un error voy a pedir perdón pero sé que voy a cometer errores entonces es como que ok pues tenemos que dejar esto a los pies de cristo seguir hacia adelante confiados en que él va a hacer lo que tenga que hacer y que nos va a cubrir en lo que sea que metamos la pata que cuando cometamos un error aprendamos de ese error y no lo volvamos a cometer más adelante porque si somos nuevos en esto siempre algo va a ocurrir mal pero lo bueno de eso es que tenemos mentores o sea nosotros como sabemos que no sabemos nada de esto hemos recurrido a varias parejas de mentores que van a ser prácticamente nuestros pastores y que vamos a tener un accountability o una como se llama vamos a rendir cuentas vamos a rendir cuentas no es como que esto es a lo loco o sea tenemos tres parejas de amigos uno es Jonathan Ocasio con su esposa el otro es nuestro pastor Brad de allá de Arkansas con su esposa y la otra es Daina Monteagudo y Edgar son nuestros amigos las tres parejas los amamos un montón y a los tres le dijimos ustedes pueden ser nuestros mentores nos pueden ayudar en esto nosotros no sabemos nada y yo creo que eso el dejar saber nosotros no sabemos nada ayúden nos enseñen nomás unirnos a un network que nos está ayudando a plantar la iglesia nos va a dar recursos etcétera de hecho la semana que viene vamos para allá por eso es que estamos aquí en Orlando pues nos va a ayudar muchísimo a pesar de los miedos que duró los miedos son normales ¿cuál? son normales los miedos yo tengo miedo los miedos ya entendí no mis miedos son normales y yo ¿cuáles son tus miedos? los miedos tener miedo creo que es normal como digo somos seres humanos y es parte de es lo que nos va a acercar más a Dios siempre y asegurarnos que estemos enfocados en esas cosas bueno acá chicos una pregunta para ir combinando con esto cinco cosas que ustedes quisieran que la iglesia estuviera haciendo en el 2024 cinco cosas que ustedes quisieran ya que dijeran esto lo logramos eh estás hablando de unrecognized si unrecognized church wow tú empiezas dale tú yo la numero uno yo la numero dos yo la numero dos son cinco las puede hacer entre los dos si obligado la numero uno ustedes son cinco cosas que yo tengo la primera que la iglesia ha logrado en su primer año el primero en los próximos cinco no no el primer año el primer año creo que un community center un centro donde podamos ayudar a la comunidad de que cuando pasen cosas muy lamentables como lo que pasó del edificio que se cayó cuando vengo un huracán como pasó los otros días que la iglesia ya tenga un centro alquilado lo que sea donde podamos servir donde podamos tener ropa donde podamos albergar donde podamos repartir comida donde podamos hacer 20 cosas dar mensajes de obviamente palabras para la gente que lo necesite consejería lo que sea yo creo que community center centro de ayuda la comunidad yo creo que va a ser en español este yo creo que va a ser uno de los primeros como que enfoques que vamos a darle yo quiero líderes o sea que tengamos ya un equipo de líderes que no se reconozcan y quiénes son los pastores principales de allí o sea literal de que cuando piensen en un recognize no miren a Sarines y a Carlos vean la iglesia como un todo porque yo creo que esto no es de nosotros estoy segura que no es de nosotros es del señor entonces quiero que la gente no me vea como pastora Sari sino como Sari o sea sí voy a cuidarlos voy a estar ahí para ellos pero yo no quiero ni que me digan pastora literal lo tenemos en en el website en eso pues por protocolo que si los lead pastors pero yo no quiero ni que me llamen pastora y suena lindo suena lindo sí ha hecho la cantidad de veces que hemos escrito en las redes sociales el pastor y la pastora la gente cree pastora tú crees en la pastora sí sí cuando una tercera yo creo que sería mano que ese primer año la percepción general de la iglesia la poquita o mucha fama que pueda adquirir que sea una positiva que obviamente mi amistad al menos de la música urbana que se yo que más que si en caso de que sucediera un artista urbano quisiera asistir a una iglesia que pueda sentirse free de que el discipulado que le vamos a haber dado a la congregación hasta ese momento los pueda hacer sentirse cómodo de que no van a entrar por la puerta y ya va a haber alguien con el celular sacándole fotos o mira fulano está aquí en la iglesia me entiendes que puedan sentirse que la percepción que se tenga de la iglesia es una de madurez espiritual de gente que realmente de que la congregación está ahí para servir igualmente o sea que la cultura de la iglesia desde los líderes para abajo es la misma amar a la comunidad servir a las personas este no estar pendiente al fichuré o a la pauta o a la vuelta yo creo que esa es la tercera por lo menos para mí la cuarta para mí es wow esto es bien difícil pero sería Miguel que que las personas sean maduras espiritualmente hablando o sea que los que comenzaron con nosotros al final del año no sean ni este niños espirituales esa es sumamente importante que ellos puedan ser libres de verdad y puedan saber que nosotros no somos nadie para para juzgarles o para no sé criticarlos sino que nosotros somos esa esa persona que si ellos caen nosotros los vamos a ayudar a levantar y entonces hoy en día hay mucha yo creo que hay mucha percepción errónea del rol de un pastor y ven a los pastores como que hay si yo si yo meto la pata o si lo hago mal ay me va a juzgar pues no porque si jesús mismo lo va a levantar quién soy yo para juzgarlo y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que estén maduros para para poder entender eso brutal la quinta no te va a salvar la quinta mano yo te diría que trabajo social trabajo social que sea una comunidad que que no se conozca solamente por el servicio de domingo porque no recogen ofrendas que sea una comunidad que se conozca porque a nos recogen ofrendas pero todo lo poco que tienen o lo mucho se no se quedan las cuatro paredes a lo mejor no tendremos una ld brutal que se puedan ver las letras pero que se yo se ayuda a la comunidad se asiste lo que se pueda yo creo que esa esa la labor social es una muy importante duro chicas donde podemos buscar más información donde va a estar todo desde la iglesia de unrecognized church ahora él me deja a mí también el sitio web es unrecognized.church así mismo lo pueden conseguir en las redes sociales estamos como unrecognized church todo corridito tenemos tiktok todavía no ha subido ningún vídeo tenemos instagram tenemos facebook y pues por ahí nos pueden conseguir ahí está oye gente carlos muchas gracias de verdad que sí gracias a ti gracias a ti lo mejor voy a visitar con mi familia vamos a estar por allá agosto 6 yo necesito que miguel se comprometa aquí con su esposa agosto 6 por favor a que van a bajar para allá la producción también agosto 6 vamos a estar allá agosto 6 y hablando de producción gracias a la gente de live sound de verdad que sí la verdadera la gerencia dando por ahí cantazos a la gente a las pistas de carolina también aleluya por ahí van pero nada chicos de mi gente esto es un buen este movimiento nuevamente aquí cuando me da la gana cuando quiero y cuando me place aquí la voz llévatelo cuco